Buenos días, nos encontramos en el municipio de Las Vegas, hoy es viernes 25 de agosto y bueno, sorprendido con toda la situación que se está dando a raíz de la entrada de las lluvias a este municipio y al occidente del país, como bien lo anunció Copeco en su boletín informativo y podemos ver hoy que la única entrada al municipio de Las Vegas está totalmente dañada esta es una falla geológica que ya días había sido reportada por nosotros como autoridad municipal y por autoridades también de gobiernos anteriores, pero nunca se le había puesto mano y hoy están las consecuencias, las podemos ver, estamos a punto de quedar incomunicados creo que si continúan las lluvias, pues esa única vía por la que en este momento está pasando equipo pesado autobuses, carros livianos, pues va a colapsar y vamos a tener una serie de problemas en cuanto al ingreso de productos, al ingreso de visitantes al municipio de Las Vegas esto ha generado bastante preocupación, no solamente es este sector en la entrada principal al municipio de Las Vegas sino que tenemos ya el reporte de nuestro equipo de trabajo en varias comunidades donde han habido deslaves y todo pero que ahí igual ya se está comenzando a hacer la liberación de los pasos para que la circulación sea normal esta es la zona más crítica, verdad, y esperamos poder tener esa respuesta positiva que siempre el gobierno de nuestra presidenta, Xiomara Castro, nos está dando así que reportamos desde el municipio de Las Vegas, hoy 25 de agosto Víctor Hugo Tejada, lo escuchábamos hace unos instantes el alcalde de este municipio de Las Vegas, Santa Bárbara que se mantienen con esta zozobra ante lo que ustedes ya han visto, esta falla geológica que ha provocado que estos deslizamientos ocurran por las últimas lluvias y que los mantiene a punto de estar incomunicados por ello le damos la bienvenida en esta mañana al alcalde del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara Víctor Hugo Tejada, quien nos hace el favor de acompañarnos a través de noticieros hoy mismo alcalde, bienvenido, gracias gracias por los minutos de su tiempo quizás se pueda acercar un poco alcalde porque es un poco difícil lograr escuchar su audio tomando en cuenta que pues está un poco alejado del teléfono y es un poco difícil quizás podemos realizar los ajustes mi querida Evelyn, para que logremos escuchar de manera correcta al alcalde que está trasladándose de un sector a otro, precisamente por lo que usted ya está viendo en pantalla, esta carretera que se ha venido abajo con los deslaves debido a esta falla geológica que se presenta en el sector y la lluvia que ha contribuido como generalmente ocurre en todos esos lugares en donde son sumamente vulnerables a estos fenómenos tropicales que ya ha anunciado Copeco ya tenemos nuevamente al alcalde de Las Vegas alcalde, nuevamente bienvenido alcalde, adelante vamos a realizar nuevamente buenos días buenos días alcalde, le escuchamos si, tengo de mala cobertura en este momento ¿se da Claudia? adelante alcalde, hoy si podemos escucharle le decía que no se aleje mucho de su teléfono celular puesto que el audio lo perdemos y no podemos escuchar lo importante que debe de comunicarnos ante la posibilidad de quedar completamente incomunicados en su municipio alcalde, adelante si, buenos días nos dan esta cobertura ¿verdad? portar las incidencias que ha tenido llegada de estas tormentas al occidente y bueno hoy me otro sector que es la segunda alternativa que da y a la cabecera departamental he podido constatar a partir de la mañana que corresponden a la a la ciudad de Las Vegas estamos sorprendidos estamos porque el comercio que en el municipio de Las Vegas pues de de esas vías de comunicación que han estado dañadas hoy colapsaron alcalde no sé si podemos ubicarnos sin mover el aparato el aparato celular porque por la señal debido a la zona debido al conflicto a veces de señales se corta su comunicación y queremos escucharle clara y firmemente lo que tiene que decirnos alcalde no sé si se coloca usted frente a su teléfono celular sin mover el aparato porque tenemos un poco de interferencia a causa de la señal del internet nuevamente me dice que estaban trasladándose por otra opción de carretera que es una carretera que no está pavimentada pero que también ha colapsado alcalde adelante sí esta carretera una carretera alterna de un lado yo a otro municipio a un evento a un evento educativo municipio de Quimistán Santa Bárbara pero la por donde circula todo ve a la actividad minera la la productividad es por la calle donde podemos ver que se les envió en donde prácticamente el pavimento dos pues y esta es una falla geológica que durante años ha estado afectando esta carretera principal este pavimento es bastante se hizo hace más de veinte y creo que ya tiene su vida útil estamos prácticamente una vía nada más verdad y si sigue en la lluvia va a quedar incomunicado todo alcalde vamos a hacer algo queremos escucharlo de manera correcta sin embargo la señal no nos lo permite se interrumpe su comunicación vamos a establecer una comunicación vía telefónica solamente en unos instantes para continuar informándole a la población lo que ocurre en el municipio en la vega Santa Bárbara para que por favor nos pueda tener una llamada y ya volveremos en solamente unos minutos alcalde para que podamos hablar un poco más a profundidad de lo que está ocurriendo en su municipio ¿le parece? ya regresaremos con el alcalde de Las Vegas en Santa Bárbara para lograr confirmar todo lo que está pasando en este sector lamentablemente a punto de quedar incomunicados por el deslave de la carretera